Gracias, muy buenas tardes y como lo mencionaba en el comienzo Néstor, se pasó a un cuarto intermedio, se retomará este primer día de audiencia a las 15 y por supuesto este Tribunal Oral Federal Nº 2, que lo integran los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Tassaro y Jorge Gorini, tendrán por lo menos más de un año en estas audiencias que están previstas a desarrollarse los días martes y miércoles de 10 a 18 horas con, por supuesto, intervalos como el que estamos atravesando en estos momentos. Se espera que 380 testigos den su testimonio por la muerte de 51 personas y más de 700 heridos ocurridos por el accidente ferroviario el 22 de febrero en la estación 11. Los datos también tienen relación con la postura que lleva cada una de las querellas, han quedado dos querellas aquí en el inicio de este juicio, de las cuatro que estaban originalmente presentadas. Una representa a la familia de Menguini Rey, la otra la que representa al doctor Gregorio Dalbón y a partir de allí, por supuesto, las otras dos querellas que se han bajado, es producto de que en las últimas horas los damnificados han cerrado un acuerdo extrajudicial con una retribución económica. Sobre este punto, los familiares que todavía continúan aquí en esta querella se mantienen cautos, comprenden la situación de aquellas familias que han decidido cerrar un acuerdo previo al inicio de este juicio. Y lo que queda también en estas dos querellas son dos posturas distintas, una que es la que presenta la querella de Menguini, que es la responsabilidad del Estado y de los últimos 10 años de ineficiencias en el servicio, como lo mencionan Paolo y María Luján Rey, y la otra que expone el doctor Dalbón, que tiene relación con la responsabilidad sobre uno de los 29 acusados, que es el maquinista Marcos Córdoba, basado en una de las pericias que señala que los frenos funcionaban de forma correcta. Ingresaron esta mañana a los tribunales de Comodoro Pi, todos los acusados, entre ellos los ex secretarios de transporte, Ricardo Jaime, quien no se hizo ver aquí en las puertas de Comodoro Pi, pero sí Juan Pablo Schiavi, el último ex secretario de transporte de esta gestión. Y el dato también tiene relación con, por supuesto, los dichos del doctor Gregorio Dalbón, que al ingresar aquí a los tribunales señalaba, entre otras cosas, responsabilidad por parte del juez Bonadio, a quien señala que trabaja para, en un futuro, ser ministro de la Corte de Sergio Massa en el caso de llegar a ser presidenciable. Contrapuntos, entonces, en un juicio por el cual los familiares de las 51 víctimas y de los más de 700 heridos esperan por justicia. Gregorio Dalbón, uno de los abogados querellantes, de esta manera, informaba aquí antes de ingresar al tribunal en Comodoro Pi. Las expectativas que tenemos son de buscar la verdad, de tratar de tener en este tribunal algo que no tuvimos en la instrucción, que fue una instrucción pésima, tener un buen debate y encontrar la verdad que creemos nosotros está dentro de lo que son las pericias y de lo que fue para nosotros el error del maquinista. Nosotros no arreglamos ningún tipo de cuestión extrajudicial, vamos a ir al debate, porque además no solamente tenemos ATBA, que es con los que arreglaron las otras querellas, sino también tenemos 29 procesados, con los cuales también tenemos muchas cosas que discutir en el debate oral. Por supuesto que tuvimos ofertas, pero el daño que ha causado este tren no tiene precio. Para nosotros lo que vamos a buscar primero es la verdad y la justicia, y luego evaluaremos. Si las víctimas deciden que prefieren evitar el escarnio de venir un año y medio a un debate oral y conseguir una indemnización, por supuesto que vamos a decirle que lo hagan. En la medida en que se ajusta a indemnización y que sea más que lo que podrían sacar en un juzgado civil, que es donde nosotros trabajamos. No trabajamos extrajudicialmente, trabajamos en un juzgado civil, transparentemente. El objetivo de Bonadio es político, quiere irse con más a hacer política al Ministro de Justicia. Es una vergüenza que haya tomado una causa como esta para hacer un trampolín e irse de la justicia a la política. Bonadio fue el único siniestro de esa trilogía siniestra que inventó. Bonadio puso al Estado por parte querellante. Bonadio sobreselló al maquinista. No hablemos más de Bonadio, hablemos del Tribunal Oral 2, que gracias a Dios nos da la posibilidad hoy de tener un debate en donde vamos a ver la verdad.